Buenas a todos soy KaisenMZN y esto es Europe 1200 capítulo 6, hoy voy a empezar con una pequeña introducción, aunque ya me conocéis, se alargará bastante sobre las novedades que os voy a traer en la serie, la primera y más importante de todas, igual los más avispados los habréis notado, la fecha está en español he estado recibiendo muchos comentarios últimamente sobre por qué no jugaba con el juego en su traducción en español y os dije que era porque yo no me fiaba de la traducción que era un poco incorrecta y que funcionaba muy mal y la verdad es que vosotros me asegurasteis que funcionaba con lo cual yo me la bajé pero ve he estado jugando con ella es correcta no traduce todo el juego entero por ejemplo los menús como son imágenes se quedan como están bueno igual no es la causa pero bueno no se traducen hay cosas que no se traducen pero en general si está todo traducido si se instala mal suele dar errores como por ejemplo con con los lugares y tal con lo cual hay que borrar una serie de archivos si alguno que está dispuesto a jugar con la traducción y quiere que le ayude a instalarla puede pegarme un toque un comentario y os diré que archivos hay que borrar y que archivos hay que pegar y todo eso la siguiente novedad es que está disponible en la beta 6 del juego como todos sabéis esto este juego no está en nuestra entero falta aunque el mapa en sí de españa es como el mapa entero del juego original y europa el mapa de europa es bastante completo aún quedan muchos más reinos por poner y los creadores de juego han manifestado que ellos empezaron en iberia e hicieron el resto del mapa de el oeste de europa al este grupo de europa van a continuar realizando actualizaciones hasta llegar a tierra santa en la cual se desarrollarán las cruzadas se podrán realizar misiones yendo desde toledo podremos coger una quest o misión como queréis decirlo hasta tierra santa y luchar ya sabéis que un mod de la edad media no podrían faltar las cruzadas y bueno también arregla muchos errores que en esta beta 5 en la cual estoy jugando yo todavía tenemos disponibles y limitan bastante el juego han mejorado mucho el sistema de para que el sistema de soldado freelancer que no sé como bueno freelancer es independiente o sea que puedas jugar con siendo tú un soldado independiente por europa se ha mejorado y no sé qué más contarlos de la nueva beta si he intentado jugar a la beta a las 6 grabando un vídeo pero en conforme iba grabando el vídeo me he dado cuenta de los miles de errores que tenía el juego por ejemplo en vez de tener casco y pelo tenía una katana en la cabeza algo acojonante si hubiese visto hubiese flipado las unidades de aragón desaparece habrían desaparecido por unidades del juego normales y nada esa es la novedad que os traía sobre el juego más novedades porque éste va a ser un capítulo intermedio entre la misión que estoy haciendo sobre las novedades que os traigo la misión que voy a hacer no creo este capítulo va a ser todo de hecho voy a pensar titularlo simplemente euro 1200 novedades no voy a jugar en este capítulo en el siguiente sí con lo cual esto no va a ser un capítulo ya me perdonaréis porque mucha gente se ha quejado y con razón de que yo hablo más de la cuenta pero es que es necesario comentaros todas estas novedades para el que quiera el futuro jugador de este juego sepa que hay una actualización nueva que está en desarrollo todavía que por ejemplo se puede jugar en español y todo eso y ahora os voy a hablar sobre mis objetivos en juego mis objetivos a corto plazo son completar la misión que se me encomendó de ir a sofocar una veis esto no está traducido de ir a enfocar una rebelión en cantavieja con lo cual voy a tener que reclutar más gente e ir a por los campesinos mis objetivos a largo plazo van a ser crear un ejército de almogárabes para el que no lo sepa es una unidad de infantería ligera aragonesa la mejor que hay la unidad de élite pero es infantería ligera repito para acceder a ella se tiene que reclutar soldados campesinos y irlos evolucionando pero tirando por la infantería ligera no vale una infantería pesada ni una infantería normal ni gente con lanzas ni caballeros ni nada parecido ese va a ser mi objetivo primaré más la infantería ligera que otras unidades con lo cual yo igual tendré que cambiar mi comportamiento de llevar armas a dos manos por como si fuese infantería ligera lo cual no creo que haga y entonces una vez tenga un ejército digamos consistente intentaré ir a hacer misiones con el rey de barcelona el rey de aragón rey de aragón intentaré cerrar la pelota un rato y tal para que me dé un título o por lo menos me permita participar en las batallas porque claro si sigues al noble aunque no seas un noble tú si él participa en una batalla y luchas de su lado ganas mucho aprecio suyo y con lo cual puedes ascender rápidamente en el reino y básicamente eso era todo lo bueno también me dejo que tengo que dar las gracias a gente que me ha intentado ayudar con el tema este de tácticas medievales como manejar el ejército como realizar carreras de infantería de caballería y tal quiero darle las gracias a esta gente que me ha ayudado con este tema ya que yo en estrategia medieval y generalmente cualquier estrategia de guerra no tengo muchísima idea me podéis ya perdonar si queréis ver si queréis ver una lección de una lección de joder que hago en 10 de estrategia medieval no sabéis a verla aquí ni de coña yo otra quería responder a un usuario me preguntó en inglés y estaba disponible el reino de portugal y la verdad es que sí aquí está el reino de portugal bueno vamos a verlo con más detalle kingdom of portugal está disponible podéis jugar con él yo de hecho estoy jugando con el reino de aragón o sea con la corona de aragón de inicio pero no estoy jugando con la corona de aragón me explico cuando empiezas en el juego puedes elegir tu situación dentro del mapa de de europa pero eso no influye nada no quiere decir que empieces con siendo del bando de la corona de aragón ni mucho menos yo podría perfectamente haberme ido a parís o a inlaterra o irlanda y ir a mi bola o irlanda que parece que le quedan cuatro telediarios y nada mi objetivo como voy a repetir es conquistar todo el mapa de europa así que esta serie va a ser bastante larga y con vuestras aportaciones y vuestros comentarios se agrandecerá más la cosa no os quiero entretener nada más esto ha sido una un interludio de europa 1200 de la serie de europa 1200 colgaré en vídeo en cuanto pueda y dejaré de este es este vídeo lo colgaré y os preguntaré dejaré más tiempo para que comentéis cosas sobre si queréis que haga algo en especial que me digáis cualquier consejo que tengáis o cualquier cosa y cuando pasen unos x días y haya recopilado los comentarios seguiré con mi aventura y nada y si veis que alguna misión os parece un poco coñazo o que me estoy enrollando en algo es decirme lo porque jugaré fuera de cámara y seguiré para no ser un poco pesado y esto es todo nada más gracias por vuestra paciencia y gracias por aguantar mi discurso que es un coñazo lo sé pero es obligatorio que lo diga y bueno os pido en este capítulo pido likes favoritos suscripciones y todo eso pero ya sabéis que no merece la pena ya que os he pegado un rollo del copón así que esto es todo nos vemos en el siguiente capítulo que será será pronto con vuestros comentarios y por ahí así que nada hasta el próximo capítulo